Dios escucha todas las oraciones, pedís y no recibís, ¿por qué? Dios no escucha todas, porque estáis pidiendo para vuestros propósitos, Dios no hace caso a esa oración, oración egoísta, que sólo quiere cosas materiales, que sólo piensa en lo vano y material y pasajero, Dios no atiende todas las oraciones. La Biblia está llena de versículos que enseñan que todo lo que pidáis conforme a su voluntad, hermano nosotros tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor, ¿sabes qué significa orar conforme a la voluntad del Señor? Orar pensando qué es lo que agradaría al Señor. Yo conozco a Dios en su palabra y yo sé cómo es Dios y eso me lleva a orar de determinada manera, no voy a pedir a Dios que me dé riquezas cuando Dios me dice otras cosas. Pero Dios siempre atenderá una petición de sálvalos, atiende, escucha a esa madre que sufre, atiende esa iglesia perseguida porque sabemos que Dios es bueno, misericordioso, cuida de su pueblo. Nuestras oraciones tienen que mostrar que conocemos a Dios, no que nos conocemos a nosotros mismos, pero muchos caemos en el error de Asaf. Salmos 73, versículo 2 y 3 dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Un adorador, un adorador, un siervo del Señor estuvo a punto de resbalar, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Te ves las series de narcos, vida lujosa y tú ahí, en una habitación, compartiendo casa con 10 personas, porque ahora no te puedes permitir otra cosa. Ves a esos coach millonarios que salen en internet dando sus clases de negocios, de no, si haces esto, si inviertes, si eres emprendedor, mira, yo, yo no tenía nada, yo empecé de cero y ahora facturo 50 mil dólares al mes y tú ahí, siendo una panadera, un camarero, un mecánico, un albañil, un fontanero, un repartidor, y tu corazón empieza a decir, ¿y por qué yo no puedo tener eso? ¿y por qué yo no puedo tener eso? Hermano, ¿por qué no te pones los vídeos de los niños que están muriendo de hambre en África? ¿Por qué no te pones los vídeos de la gente que no tiene nada que comer? ¿Por qué no te pones los vídeos de aquella madre que quiere amamantar a su hijo y está tan desnutrida que ni leche sale de su pecho? A lo mejor, si dejas de ver los vídeos de los millonarios y empiezas a ver los vídeos de los que no tienen, empezarás a ser un poco más agradecido y menos codicioso. Pero nuestro ojo siempre se va para los que están arriba, ¿verdad? Pero Asaf, en el verso 22, dice una frase muy interesante. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Y mira que dice, era como una bestia delante de ti. Cuando Asaf tiene envidia de los impíos por su riqueza, dice, era como una bestia sin entendimiento. Como diciendo que no tenía juicio, no era razonable envidiar a los impíos solo por su dinero. Asaf luego en ese salmo dice, hasta que entré en el templo y recordé el fin de ellos. Y Asaf se dio cuenta, ¿cómo voy a envidiar al impío que tiene riquezas si luego lo que le viene es condenación? Y yo puede ser que aquí no tenga apenas nada y lo que me viene es la gloria eterna. ¿Cómo he podido envidiar el dinero que es tan pobre al lado de la gloriosa salvación que tengo en Dios? Cuando olvidas lo que Dios te ha dado, empiezas a querer lo que el mundo ofrece y eso es un problema. Pero cuando recuerdas la salvación en Cristo, te acordarás de esto. Te basta mi gracia.